Bueno, lo primero es darle infinitamente la gracias a Yasmina por haber provocado que la guajirá cubana llegue a Ginebra. ¿Quién nos iba a decir al grupo de guajiros que estamos aquí hoy que nos conocemos desde niños y que crecimos cantando décimas, tocando la U, guitarra, atres y haciendo guajirancias que odiamos un día, como hoy, estar aquí en tierra incógnita, estar en Ginebra y compartir con ustedes la tradición campesina cubana, la tradición guajira más enraizada en nuestra isla. Ya lo conocerán todos. Yo soy Alex de Pimienta de Habana y los muchachos que me acompañan son todos de Matanzas. Y les digo a las provincias para que reconozcan cuáles son dos de los territorios de Cuba donde la tradición campesina es mucho más fuerte. En Occidente, Habana, Matanzas, Pinal del Río, hasta el centro de la isla, pero sobre todo las grandes potencias de la décima del repentino de la U, si no guajira, están en Matanzas y en Habana y en Pinal del Río. Bueno, sin más dilación voy a hacer a lo que me han traído un poquizano para todos ustedes. Bebo un sorbo de agua fría para calentar la mente, para lograr de repente mojarlos con poesía. Destrozo la lejanía, me aguajiro en el momento, me saco del pensamiento un verso y otro y el otro y lentamente me empotro al fondo abstracto del viento. Aquí estoy, frente a Yasmina, que se ha quedado callada, como una estatua asustada y rebotada a una esquina. Es normal. La ginebrina, ginebrina peruana, que no me ha visto en La Habana, sino que en Zurich me vio, y que no dice que no, porque como una campana repica en cualquier lugar para oír el repentismo, ha descubierto ahora mismo que he empezado a improvisar. Coralia, vas a sudar de tantos versos, oír. Y Michelle te va a decir, pero ese tipo te mojo. Y yo pondré poco a poco los versos a construir espacios que ahora no existen, poemas que ahora no están. Y todos juntos verán cómo mis versos desvisten a los oyentes y visten a los que abran esa puerta. Si la puerta no está abierta, no importa. Yo la abriría a golpes de poesía y más tarde, cuando alerta esté todo el mundo oyendo al hombre improvisador, cuando comience el sudor por mi cara a estar cayendo, cuando yo esté resolviendo crucigramas en escena, cuando comience la pena a oír del cuerpo de un humano, y cuando el punto cubano sea un ritmo que los llena, van a saber que un poeta no necesita un papel para subir de nivel, para dar puesta al planeta, para tener la secreta ilusión de ser un mago. Ya yo no sé lo que hago, ya no sé lo que he dicho. Yo voy a ver si consigo que el fotógrafo, al que hago un gesto para que tire la foto, esta es mi gran cara, que el fotógrafo lograra saber que yo manifiesto aquí mismo que indispuesto no puedo estar en Ginebra. Salteré como una culebra después de beberme un ron, pero no importa, hay razón, si el poeta no se quiebra, si tiene cuesta en la mano un traguito de agua fría y convierte en poesía la foto que hace ese hermano, lo importante de antemar es que nada me detenga y que todo aquel que venga y se sienta aquí a escuchar, descubra que improvisar es algo y que se entretenga oyendo que el repentista ante los focos se afoca y que nadie por mi boca capta lo que con la vista yo capto porque altruista soy y comparto con todos estos poéticos modos que aprendí desde pequeño, porque yo regalo el sueño, no camino con los codos, no soy tacaño en La Habana, no soy gavaro en Europa, yo puedo con cualquier ropa, abriendo cualquier ventana, pasarme aquí una semana en versos hablando así, si tú me trajiste aquí no tendrás que soportar o tendrás que exportar a otro lugar por ahí, lo importante es que Rubén se ha comenzado a reír y yo comienzo a admitir que está en Ginebra también, lo importante es que en mis 100 los versos se apelotonan y si ustedes me perdonan, ya tengo que buscar algo porque no sé a dónde salgo, a dónde entro, si blasonan el tiempo para lograr que el poeta esté callado y me saco del costado lo que traje de un lugar extraño, de Limonar, de Matanzas, de La Habana, entonces de forma sana me dijeron Almería y es normal, la poesía viene de tierra cercana porque yo vengo también de Almería, que es España, y el poeta no se daña cuando se pone en la silla en un verso, no soy Guillén, no soy Emilio Bayara, pero es normal, no me hagas trampa mujer, que yo quiero saber que en el desespero de todo lo que me embriagas se convierta en poesía, cualquier gesto, cualquier voz y que yo pueda veloz hacer una travesía enorme y que cualquier día cuando recuerden que he hecho, todos tengan en el pecho los pueblos incrustados, los versos improvisados, que florezcan como el hecho, líquenes, musgos abstractos que del pasado me traje y yo puedo con el lenguaje después todos estos actos recordarlos, y entre actos saber que vino Daniel para ponerse en la piel también un poema errante, y ahora sí que es importante que esto suba de nivel, el pongo voy a soltar, porque es que ya me molesta, me está hasta aguando la fiesta, y así no puedo lograr que el arte de improvisar sea largo, diferente, cuando me mira la gente, cuando esperan más cubanos, yo necesito los machos, el verbo gestual, el puente de la izquierda y la derecha diciendo lo que yo callo, esto no ha tenido ensayo, no importa, abro una brecha extraña, tiro una flecha como si Cupido fuese, y aunque después enderece, lo que habla el diálogo, yo voy a seguir de pie diciendo, ¿quién será ese? Ese que la puerta abrió cuando estaba improvisando, es Marcos, está escuchando lo que empiezo a cantar, yo ahora que Marcos llegó, ahora que estoy en el marco de esta actividad, y en arco la ceja bajo el sombrero, ahora demostrarles quiero que también puedo ser barco, que también puedo zarpar hacia un mundo diferente, y llegar a un continente distinto detrás del mar, el arte de improvisar no necesita medida, yo me he pasado la vida embaucando a los demás, demostrar lo que le pasa es una palabra escondida, hay un fular que no tiene nada, nada que temer, y que en el amanecer, anochecer le conviene, y que cada vez que viene a un lugar, el repentista va robando con la vista, las palabras de la gente, sacándoles de la mente, la poética conquista, las cosas que estoy diciendo, las digo yo señores, son estos espectadores, los que las dictan, tremendo, y yo se las voy cogiendo, me las meto en la cabeza, como un trago de cerveza, que pasa por la garganta, luego les toma o canta, y a la mente no le pesa, y es normal, esto es normal, aunque a normal les parezca, es normal que yo no ofrezca jamás el punto final, porque claro, el torrencial de verbos que he preparado, preparado es demasiado abstracto para aceptar, pero que pude buscar en un rincón del pasado, ya lo tengo aquí en la frente, no aquí, no aquí, en el pecho, debajo del esternón, que trabajo, que fuerza tan de repente, que comienza a ver la gente, de encima de este tablado, pero como ya he inspirado, estoy en esta manera, voy a ver si hay primavera más allá, de lo avanzado, delante de ti, Coral, yo me vuelvo Coralino, y me vuelvo Ginebrino, que eso tampoco está mal, porque yo sé que al final, pues la Ginebra es revida, y a lo largo de la vida, si puedo volverme un hombre, puedo volverme otro hombre, puedo con la frente erguida, ir de La Habana, Almería, y del Marmería, a Ginebra, demostrar que no se quiebra conmigo la lejanía, regalarles poesía, en este mundo prosaico, tendré que decir voltaico, para que rime eso eso, esto es un tremendo esfuerzo, o recordar que lo incaico, viene de Perú, y me llega, por tu mirada y al fin, en Perú no se imagina a nadie, que soy un toqueo, pero como quien se apega al arte del repentismo, aunque cierto nerviosismo acumule en la memoria, puede hacer que aquí, mi historia empiece a ser ahora mismo, una historia musical, y que rompa el protocolo, y que yo no siga solo, porque puedo hacerlo mal, quiero, para que el puntal de la música me ayude, que venga Rubén, que sude el guajito del sombrero, ven hasta aquí matancero, un aplauso que ya acude, aplauso a este guajito, que viene a dar con la mano, este guajito cubano, que sabe que yo lo admiro, muchachos, no me sentí un guiro, ni maracas, ni una clave, y aquí nadie piensa o sabe, que en el medio de esta farra, puedes tocar la guitarra, y la tocará, aunque se acabe el poema, va a tocar este guajito, a mi lado, el diapasón, que ha sonado, y que comienzo a escuchar, eso quería tocar, que la música llegase, que ayudase a cada frase del poeta repentista, ya he tenido una conquista, ya Rubén hoy me complace, una guitarra que suena, un hombre que se agiganta, y se pone en la garganta, los versos que nunca entrena, ya se está poniendo buena la noche, en este lugar, pero quisiera llamar, a alguien, que al verlo me siga, venga Fernando, mi hijita, este lordita, este larga, el hombre, del pelo largo, del pueblo de mi país, largo, como la carita, no se ofende sin embargo, este hombre, que sin letargo, viene a cojar, y a mirar, y a hacer el mundo temblar, con un laudo en la mano, es un guajito cubano, que te ayuda a improvisar, la guitarra, la mente, ya está despierta, alguien más abrió la puerta, y el labio está sonando, pero, lo sigue afinando, el cable, no estaba bien, sigue tocando, y ahí quien piensa, que tú no tocabas, ahora si huele, a un guayabas, el ritmo, en una isla, si hay, y ahora canto, guajito, ahora tengo, dos suspiros, que no puedo inventariar, ahora si quiere llamar, ayudir, allí le pido, ayudir, Robert, por favor, vengo aquí, a la tercera, a poner, de otra manera, al hombre, el improvisador, vamos a darle, el cagador, a esta escena diferente, arregla así, de repente, el papel que está en el suelo, que yo, cuando veo, un pelo que se muere, soy, correcto de la palabra, entiobizado, ven, no lo explique suena, ahora si tengo, otra escena, a sabores, a mirar, a la del suelo, no dice nada, porque el suelo, huele a huir, huele a, al paisaje guajito, a rico y a riazuelo, al medástico de cielo, que siempre, mananza unido, esto es lo que yo quería, el guajito que comen un sal, y se llenase mi cara, de guajito, por decir, diamantes, ya te lo has perdido, ya has comenzado a ayudar, y has tenido que quitar la cabeza en el licor, porque, comienza el tesoro, antes de arrevernear, yo soy, a leche y pimienta, y a pimienta me llamo, voy a ver si hay un reclamo, su corazón se alimenta, si se encuentra una tormenta, si hay algo que empieza a crecer, y ustedes van a saber, que en la noche aquí, a mirado, que el pueblo de guajito, empieza a arrevernecer, y se queda la papada, y que se queda, y que se queda, y ahora que la gente, se queda, y se queda, y se queda, para hacer una cantada, y se queda, y se queda, y se queda, y se queda, Yo soy el punto comano, que en la manigua vivía cuando el manquín se batía con el machete en la mano, con el machete en la mano. Yo soy el punto comano, que en el medio río la sabana, me cantaré a la mañana, brindándole mi saludo a la palma de escudo y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana. Por eso las todas las flores y a la mañana te inspiran, te canto rúa querida, la tierra de mis amores, te canto rúa querida, la tierra de mis amores. Yo soy la linda melodía, en el café trinete y yo siempre le llevo a miami roti, la esperanza y la alegría, la esperanza y la alegría. Vengo que me rompería, me firmo a los robadores, cantantes y bailadores, usando en el zapateo y se olvidan de morpedor, para tributar mi olores, para tributar mi olores. Por eso las todas las flores y a la mañana te inspiran, te canto rúa querida, la tierra de mis amores, te canto rúa querida, la tierra de mis amores. ¡Abrá un encuentro en La Habana! El turistas y Gustavo de Chacha se ha disfrazado Pongo una nota cubana, pongo una nota cubana Aquí como en la sabana, fuimos el obra de edad Viene el engaño a veray, representando a mi vida La fiesta del país y de la enseñanza nacional Y de la enseñanza nacional Por eso canto a las flores y a la bañera que infía Pegando a Cuba querida, la tierra de mis amores Pegando a Cuba querida, la tierra de mis amores Mis amores ¡Aplausos! ¡Aplausos! Nosotros lo hemos echado toda la vida haciendo esto Cantando lo mismo Punto guajira Música guajira Cuando nadie quería cantar Música guajira Nosotros tan adolescentes Y se reían de nosotros Nos decían los guajiros en la escuela A mí me daban como la su nombre A mí me decían guambí y guambá Porque yo cantaba con mi hermano Nos decían guambí y guambá Que eran dos guajiros que cantaban y pamajicaña Pero nosotros con esto Nos mantuvimos Seguimos Algunos crecieron más que otros Pero todos los matrimonios Por eso lo cogías tú Porque tú eres criativo Entonces ¿Por qué te cuento esto de la infancia? Porque tiene tema Yo desde niño Me crié Bueno Como casi todos Los que crecimos en Cuba En los años 70 En los años 70 En un marido humilde En una familia muy humilde Y mi infancia giró alrededor De la décima Del punto guajiro De la música guajira Y entonces Cuando ya era adolescente 18, 19 años Escribí un poema De homenaje a mi infancia De niño habanero Que era una especie De testamento De esa edad Que tanto valor tienen Y que tan poco dura Entonces quiero compartir con ustedes Esta fusión Que hacemos De la música guajira De la tonada carvajal Con un poema en décima Que se llama Exhaustivo inventario De la infancia Que tanto valoran De la música guajira No perdige Que tanto valoran Que tanto valoran En el agua De la música guajira De la música guajira ¡Gracias por ver el video! 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 Ven, si tienes amor, por favor, me pido a mi retiro, y gozaremos de amor, al sol del libre y el ruido. Y gozaremos de amor, al sol del libre y el ruido. Y gozaremos de amor, al sol del libre y el ruido, y gozaremos de amor, al sol del libre y el ruido. Y vamos a hacer el niño. Bien. Lo derecho antes al lado. Ya. Ya. Vamos a ver, ya se va. Ya. 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 Ya para terminar. Ya para terminar, díselo. Ya para terminar. Ya. Ya. Muchas gracias, Michele. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, por aguantar el aguajeado de todo tiempo. Les aseguro que en Cuba, un guateque, la gente lo soporta a 45 minutos. Ya aguanta una hora 45. Tiene el récord en Europa. Lo informaremos. Lo informaremos. Lo informaremos a partir de ahora. Y ya. Para terminar. Y ya. 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 El mío me recogió cuando llegué a aeropató, cuando a nadie me veía, cuando más solo quería. El mío me recogió cuando llegué a aeropató, cuando llegué a aeropató, cuando llegué a aeropató, cuando más solo quería. El mío me recogió cuando llegué a aeropató, cuando llegué a aeropató, cuando llegué a aeropató, cuando llegué a aeropató. El mío me recogió cuando llegué a aeropató, cuando llegué a aeropató, cuando llegué a aeropató. ¡Gracias! 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 Gracias.